Música Ha sido una de las mejores bombas que he llegado aquí Y el día de mañana quiero que mi nieto siga trabajando Y tenga un producto Yacto aquí Nos vinieron a hacer una demostración de la Yacto Porque aquí había otras de la FMC Pero no convencían No ha habido máquina que le llegue hasta ahorita todavía aquí En la comunidad La comunidad es chiquita No es grande Pero son puros parientes Y entre los parientes todos Todos tenemos ya tres y a cuatro máquinas En un futuro Que ya yo ya esté más grande Heredarle a mi nieto Una huerta Una máquina Yacto Y para que siga trabajando y produciendo Porque son las mejores Hasta ahorita aquí no ha habido rival Que le yo gane Música 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 Música